A ver, vienen dos niñas Estamos ya empezando el aplauso del público, por favor Acá no voy a saber, a ver si están deteniendo su sombrilla A ver, no, los que están en aplaudirlo pueden ser Viene la gran segunda Dos vaqueros, dos niñas, la mujer policía Con su escuadra tomada y cansindo Después viene, sí dice el policía, policía es tapada Vienen dos agentes del FBI, vienen tapados a la cara porque los narcos no lo pueden dar Y vienen los otros dos, este... ¿Qué será? De dos payasitos, vamos a este... Ahora vienen dos obispos, ven diciendo ahí Vienen dos obispos Después viene un padre, un rey de copas Un rey de copas Luego vienen dos patrines Son de la primera, eh Dos mexicanos El coche clásico de... de... de mil novecientos diez Y luego vienen otros dos, este... de la primera Después vienen dos soldados Muy parejo su... de ritmo que llevan Vienen las palpitas Dos marallanas Con un casero de mata guiando Ahí vienen dos chandos, dos chanditos ¡Ay! Dos chanditos Tapándose nada más el rabo Ahí vienen dos soldados romanos Dos platanales Después siguen los pinguis Ahí van los pinguis Después... Vienen los pinguis Están tapados Bueno, mucha creatividad Después ahí el papá duro ya Se rompió el robo del... ¿De quiénes son? Son los los hitos Tienen... Ah, papá de uvas Papá de chile De... 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 Calapeño Nada más que... Ahora sí, sí, está rompendo Más que... No me llaman... ¿Ven? 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 A la casita Con parte casita Estos dos amigos salvanos en casa Ya para dormirse ahí también Como si se les pasa de este coche bien lindos muy original también esos espantapados